Arrancó el Festival Infantil y Juvenil de Voleibol de Playa 2021 en Coatzacoalcos, competencia de índole nacional, que tendrá la participación de 105 equipos varoniles y femeniles de 11 estados de la República Mexicana, que durante cuatro días estarán en busca de los primeros lugares en categorías mini-voleibol, infantil, así como juvenil menor y mayor, apuntó Gilberto Cortés, parte del grupo coordinador. Este día tenemos más de 150 juegos para realizar y después sigue la inauguración a las seis de la tarde, pero sí, afortunadamente llegaron todos los equipos, hay 105 equipos que están participando de 11 estados de la República y nos da mucho gusto que después de haber suspendido en el 2020, casi dos años después se hace el evento, pero lo bueno que ya estamos aquí. Coaxaca, Ciudad de México, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Baja California, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas y Veracruz, contarán con representación. En total 58 serán los conjuntos de la entidad que intervendrán. La juvenil menor viene el primer y segundo lugar de la Olimpiada Nacional en Juegos Conade que fueron por Lima, aquí se aparecen y también están los equipos de Coaxacauegos que no calificaron a los Juegos Conade, pero tienen la misma calidad de ellos y entre ellos van a quedar las medallas. Igual en la categoría juvenil vienen equipos de Baja California, Sonora, Chihuahua, hay equipos de San Luis Potosí. Recordar que por segunda ocasión el antiguo Puerto México recibe el certamen avalado por la Federación Mexicana de Voleibol. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.